Arrancamos con Fatu Brown, tuvo una buena actuación, no tuvo sobresaltos, pero cumplió me parece, ¿no? Sí, acá no se puede poner con 50, yo pongo el rosario3.com No, 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 acá redondeamos No, te digo porque le puse 6.50, redondeamos como ustedes prefieran Yo creo que un 6 porque yo le voy a poner un 7 a alguien Bueno, podés poner un 7 y un 8 a otro que sea la figura, pero bueno No tanto tampoco Con 6 está bien, ¿no? ¿Está bien? Sí, 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 está muy bien 6, 6 Un 6 para Brown Vamos a Damián Martínez Discreto Para lo que suele jugar Martínez, salvo el partido anterior Y este, que ha mejorado Un 5 El indio te mira, te ríe Un 5 marca que ha mejorado bastante Te mira como si es lo que es fácil que ponés los puntajes del sentado Y bueno, está bien, así que yo tengo que hacer el juego Pero bueno, está activo, ¿cómo lo ves? Sí, sí, está muy bien Un 5 está muy bien Bueno, vamos con un 5 Almada me gustó más que Martínez Mínimo un 6 Le puse 6.50, pero me vas a decir Pero no me amamos, no comparemos con O sea, yo creo que es lo que vos le pusiste Pero es otra cosa ¿Qué es el promedio vamos a dar? Un 10, no hay promedio Acá el número redondo Bueno, ponete un 6 Un 6 Un 6, Tati, ¿está bien? Sí, está muy bien Vamos con un 6 Vamos con Ferreira Acá yo, mínimo 7 Claro A Petaco Ferreira, como le dice Alejo Masotti Dale, dale 7, está bien ¿Qué fue? Un punto más que Almada ¿Vos decís que mucho más? ¿Vos un 8 le ponés? Yo le pondría un 8 ¿Un 8? Bueno No, para mí es demasiado exagerado ¿Vos porque pusiste un puntaje? Yo de hecho le puse a los dos el mismo puntaje Vos levantaste la vara Vos levantaste la vara Para mí Almada, Brown, Marinelli No, perdón Almada, Brown Todos tienen el mismo puntaje Todos el mismo puntaje, claro Para nosotros, para Tati y para mí Mucho más alto lo de Ferreira Un 8 les parece Hay más diferencia Me parece que exageran un poco Pero está bien No, ganaron ustedes Hay mucha más diferencia Entre lo que jugó Ferreira A lo que pudo haber jugado Otro jugador Que vos le pusiste un 6 Si, le puse lo mismo a Almada Sí, a todos A Ferreira 8 entonces 8 a Ferreira Vamos con Lazo Lazo, bajale un punto Del que pensás Yo le puse un 4 a Lazo Que se mandó una macana Ahí en el final Vamos compañero Manténgase lo que dice Yo le puse un 4 a Lazo Para mí está bien Escuchame A la tarde dijiste una cosa Ahora lo cambiás No, no cambié nada Ellos me están cambiando Pero bueno Ellos tienen su opinión Que no es igual que la mía Él puede poner en Rosario T Porque él hace el puntaje Claro Acá en este programa Claro Es un punto más Claro Es un punto más Es un punto solo Que hay que poner Bueno Lazo entonces 4 Coincido Vamos con Blanco ¿Eh? Cumplió también 5 o 6? 5 5 5, está bien Vamos con un 5 Ahí San Giovanni Lo mismo 5 Para mí viene el despliegue No lo veo bien Con la pelota al chico Sí Tuvo alguna falla En la entrega Y esas cosas Pero creo que llegó Al área rival Así que es 5 Un 5 Bueno Vamos con Con Villagra Javier le regala puntaje A Villagra Ya te lo anticipo Javier le da siempre Mucho más Lo que merece A ver Está bien Está bien ¿Qué puntaje le das? Él le dio igual Que Ferreira Lo puso igual Que Ferreira Una cosa Pero que Estamos Casi la figura Te regaló algo Te prometió algo Me gustó como jugó Villagra Bueno Pero bueno Acá yo voy por un 6 Para Villagra Más real Un 6 Un 6 Le ponemos a Villagra Vecchio A mí no me gustó Me parece No sé Desde afuera Se lo ve mejor físicamente En la primera etapa De Vecchio Que en esta No sé si coinciden Y es lo que por ahí Se ve Quizás Este es mejor Marcado Pero me parece Que el despliegue Que tenía en la primera etapa Era diferente a este ¿Queda esa suspicacia De pensar Tenía la razón El preparador físico anterior? Claro Quizás Esa suspicacia Porque yo lo conozco Y Emiliano no es así Pero bueno Justo Eso te demuestra Dentro del campo de juego Pero igual jugó malo Yo hoy le puse un 4 No sé ustedes qué piensan ¿Tati? Sí Voy a poner un poquito más Por ser Vecchio Pero es porque Te genera pelota 5 Te genera pelota parada Te genera otras cosas Que Te genera infracciones ¿No? Genera infracciones Y se pone Hace la vueltita Y te genera infracciones Pelota parada Buena ejecución Hoy hizo poco igual Bueno pará Yo voy por un 4 Vos 5 Define el conductor 4 4 La jugada es el riesgo Más importante central La generó él ¿O no? Con un pelotazo A segundo palo Un centro Sí bueno Ejecutó Tiró bien un centro Para lo que se espera de Vecchio Y para lo que puede hacer Para mí hizo poco Bueno Cuchi ¿Qué pasa con Cuchi? A Javier no le gusta Cuchi Ya lo sé Porque ya viene con eso En la radio A mí tampoco me gustó hoy No me pareció Que fue importante Interesante No sé vos Tati ¿Qué opinás? No Lo que te genera La dinámica El correr Y el meter Quizás no tan productivo ¿Un 5? Sí un 5 Muy generoso ¿Vos 4? Sí Como mucho un 4 No hace nada productivo Salvo correr y desgaste Digamos El despliegue de Cuchi Es encomiable El tipo va Se gasta con Bueno pero pará Si Soldano En los dos partidos Que jugó como titular Una jugada productiva Que haya hecho Para la ofensiva De Centrax A ver Díganme una En los dos partidos Está bien Pero hoy lo estamos puntuando por hoy Además de correr y desgastar al rival Que lo hace bien Pero es por hoy Es por hoy el partido Es de hoy ¿Vos Tati que decías? Que Soldano ¿Qué? Soldano Le decimos que bien Cómo corre Cómo mete ¿Cómo le podés decir eso? Para que lo metas a mí Yo no digo eso ¿Fue a Boca por eso o no? Sí Está bien Y bueno Y la gente de Boca Lo valora por eso Y no convierte goles Y no convierte goles Y bueno Entonces Es importante lo que hace ¿Vos le pondrías 5? Yo le pondría un 5 Pero bueno Si quiere No le vamos a poner un 5 Un 5 Para llevarle la contra a él Un 5 Y vamos con Marco Rubén Yo estoy entre 5 y 6 Para mí con 5 está bien Marco Lo mismo que vos Luis Para mí genera En el rival Algo que Que bueno Que incomoda mucho Y con su presencia Nomás ya genera eso Yo le pongo un punto más Por la presencia Por la presencia ¿Eh? Por la presencia Le ponemos un 6 Si le van a poner un más Por la presencia Entonces está bien el 6 Viste que algunos jugadores Ya con estar Ya tenés Obvio Es importantísimo Y él es importante Por lo que dice Tati Por el rival No es lo mismo marcarlo a él Que marcarlo a Martínez Dupuy Para el rival Para el rival Bueno Vamos con los que ingresaron Torren Poco se lo vio Un 5 Es difícil a veces A los suplentes Gamba tocó Muy buena pelota Para mí mejoró central Cuando entraron Marinelli y Torrente Lo vi con un poquito Más de volumen 5 Gamba No tocó muchas pelotas Creo que no la tocó Poner un 5 Porque sería injusto Marinelli Le pones un poquito más 5-6 Para mí me gusta Y Marinelli Marinelli es un jugador Que es muy interesante Que obviamente Se va a ganar un lugar Acá en el titular ¿No? Bueno Le metemos Siempre genera algo Por su velocidad Entonces quizás Ponerle 5 Como le ponía a Gamba Quizás un puntito más Es más Un puntito más Un 6 Y en la jugada De Marco Ruben No quiso ser egoísta Que a veces lo es Pero tenía Marco Ruben Fue egoísta En algún momento Cuando tenía otros Pero con Marco Ruben Sí, esa jugada quizás Resuelve mal Porque llega en una posición Muy concreta Pero bueno Bueno, y al amigo De Daniel Fagiani A Kiri González ¿Qué puntaje le ponemos? Mejoró mucho Lo planteó muy bien Y un 6 Para mí está bien Está bien A mí me gusta El punto del técnico Mínimamente un 6 Y tranquilamente Puede ganarse un 7 El otro día Lo aplazamos Con un 3 o un 4 Y tranquilamente Puede ganarse un 7 Así lo veo yo Así lo ves vos Y así lo vemos nosotros Pero lo dejaron con 6 Mirá Lo dejamos con 6 Lo dejamos con 6 Para que se siga esforzando Muy bien Para que siga trabajando Bueno El promedio ¿Cuánto dio? 5,4 Dio un buen promedio Me parece bien Por el rendimiento Sí, señor Bien